Y bueno pues, Nosotros cuando hablamos de ser hombre pues muchas veces nos vamos a hablar de áreas específicas que podrían cambiar, pero muy pocas veces nos vamos a ver qué es lo que Dios quisiera de nosotros como hombres, qué es lo que Dios espera de nosotros y por qué Dios nos ha delegado la hombría. A un principio hablábamos mucho que el ser hombre más que tener un género es un llamado de parte de Dios, es un llamado a influir, es un llamado a ser de bendición y es un llamado a afectar la vida de los demás positivamente, los de nuestra familia y la gente que está a nuestro alrededor. Bueno pues, un nombre de bendición es aquel que es beneficioso para la vida de los demás, una definición de bendición es ser una persona beneficiosa, motivo de júbilo, bienestar. Entonces, la palabra bendición viene de bien hablado, de bien alguien de quien Dios ha hablado bien o de quien las demás personas hablan bien. Ahora, ¿de dónde viene esta fuente de bendición? Todos sabemos que hay una diferencia muy grande entre antes y después de Cristo. Ahora, después de Cristo, todos nosotros deberíamos de ser de bendición para todas las áreas de nuestra vida. Me gustaría que me acompañaras a Santiago 1, 17 y es con el versículo que vamos a empezar. La fuente de cualquier bendición que ha llegado a nuestras manos y también la fuente de que nosotros nos convirtamos en personas de bendición la encontramos en Santiago 1, 17. Toda buena dadiva y don perfecto desciende de lo alto. A veces este versículo lo relacionamos con lo que nosotros recibimos, pero ¿por qué no por un momento lo relacionamos con lo que nosotros somos si es que venimos de Dios? Imagínate esto, toda buena dadiva, todo buen regalo de parte de Dios y todo don perfecto, toda cosa que ha dado a nuestro Dios que es completa, desciende de lo alto. Entonces, si yo quiero ser un hombre maduro, si yo quiero ser un hombre perfecto, como utiliza la palabra aquí, si yo quiero ser un hombre que pueda ser un buen regalo de Dios para mi familia, un buen regalo de Dios para la sociedad, para mis amigos, entonces tengo que saber que la fuente está en Dios. Dice la Biblia, el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un lugar estable en el cual nosotros podemos estar y cuando estamos en Él, nos convertimos en personas de bendición. Cuando hay alguna área de nuestra vida que nosotros la apartamos de Él, entonces ahí es cuando lastimamos a alguna persona, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios o cuando nosotros queremos imponer nuestras ideas o lo que hemos aprendido. Entonces, todo don perfecto y todo don que viene de parte de Dios, toda buena dádiva, desciende de Dios. Entonces, a mí me gustaría, en lo personal, que mi esposa me viera como un regalo de Dios, que mis hijos me vieran como un regalo de Dios, que la gente que está a mi alrededor me viera como un regalo de Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Cuando todos nosotros estamos luchando con un montón de cosas, con un montón de circunstancias, ¿cómo yo puedo convertirme en ese hombre que las personas de mi alrededor pueden decir, Él es un regalo de Dios para mi vida? Me gustaría que me acompañaras a Éxodo capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de Dios, a mí me gusta este ejemplo de que a veces nosotros tenemos cosas que sabemos que tenemos que hacer de parte de Dios, cosas que tenemos que arreglar de parte de Dios, pero aquí hay una manera mala de hacerlo. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Dios puso en el corazón de Moisés que Dios era el tiempo para que el pueblo fuera libre. Ahora, él tenía la instrucción, sabía lo que Dios iba a hacer, pero él actuó en la carne para intentar ayudarle a Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Éxodo 2, 11 dice, En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Verso 2, Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, ¿era malo que él quisiera defender a los de su pueblo? ¿No? ¿Era malo que él quisiera ayudar a que su pueblo se liberara? ¿No? De hecho, cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo, nos damos cuenta en el capítulo 1, que Dios escuchó el clamor de su pueblo por la dura servidumbre que tenían de parte de los egipcios. Y entonces nace este niño, Moisés, al cual Dios guarda su vida. Parecía que él había sido escogido para un propósito. ¿Ok? Y él sabía dentro de su corazón, muchos piensan que por la instrucción que recibió de niño, que su tarea iba a ser algo grande, algo de liberar. Y más cuando sentía este celo, ¿no? Por los de su casa, al intentar parar esta agresión hacia los demás. Ahora, hay muchas cosas que quizá en nuestro punto de vista parecen no tan malas, ¿no? Puede ser desde proveer para nuestra familia, puede ser desde defender a nuestra familia, puede ser desde querer hacer la voluntad de Dios en nuestras casas, pero hay muchas cosas que a veces se hacen en la carne. Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que somos los responsables de nuestra familia como hombres, que el liderazgo se nos es dado, hay mucha gente que intenta ganarse este liderazgo a través de la carne, a través de la fuerza, a través de los gritos. Hay gente, hay hombres que quieren imponer su voluntad, ¿no? Y dicen, soy hombre, aquí vas a hacer lo que yo quiera. Y muchas veces queremos hacer estos cambios en la carne. Cosas que a lo mejor a ti te gustaría que cambiaran en tu casa, que cambiaran con tus hijos, que cambiaran con tus padres. Pero a veces estas cosas que nosotros hacemos, creyendo que es la voluntad de Dios, las hacemos en la carne. Hay consecuencias cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas y con nuestra sabiduría. Yo me acuerdo cuando en algún tiempo hice un inventario de lo que era mi vida y me acuerdo que tenía muy presente en mi vida todo el mal y todas las cosas malas que me habían hecho a mí y cuántas personas me habían lastimado y se me venían a la mente y yo lo sabía, ¿no? Pero por un momento había borrado de mi mente a todas aquellas personas que yo les había hecho daño, a todas aquellas personas que yo había dañado. Y me empecé a analizar a toda la gente de mi alrededor. Me di cuenta que a mis padres los dañé, a mis hermanas los dañé, a las personas de alrededor los dañé, a mis amigos yo no podía ser un buen amigo, a las personas que se habían acercado a mí, la mayoría habían salido lastimadas. Ahora, yo me hice una pregunta. Yo quería esto, yo no quería eso. Y muchas veces nosotros lastimamos mucha gente y no queríamos lastimarla. Muchos de nosotros, ¿no? Cuando se nos entregó una familia, no queríamos lastimarla. No queríamos herir a nuestra esposa, no queríamos herir a nuestros hijos, no queríamos herir a la gente de nuestro alrededor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues a veces nosotros actuamos según la carne. Y cuando actuamos según la carne, eso puede dañar a las personas y eso puede lastimar a la gente. Hay consecuencias por actuar de acuerdo a tus pensamientos y no a los pensamientos de Dios. Por ejemplo, la relación con tus padres. A veces echamos la culpa, ¿sabes? De que ellos no son como a nosotros nos gustaría. Pero si nosotros no tenemos una buena relación con nuestro padre, generalmente, la mayoría de las veces, es porque los hijos no han aprendido a obedecer a Dios honrándoles. Piensan que es algo que los padres se tienen que merecer. Hay muchos hombres que no tienen amigos, porque ellos mismos no saben ser amigos. Ellos sí les gusta, ¿no? Que cuando ellos tienen alguna necesidad, haya 20 personas que les ayuden, pero ellos mismos no están dispuestos a ayudar a las demás personas. Entonces, nosotros, conforme vamos sembrando relaciones unidas por la carne, ¿qué es lo que va pasando? Pues bueno, cuando nosotros necesitamos de alguien, muchas veces no está ahí y simplemente es la consecuencia de no saber amar, de no saber perdonar, de no saber tener relaciones. Cuando nosotros vamos al libro de proverbios, yo te quiero decir que yo aprendí ser amigo por el libro de proverbios. Yo aprendí ser hermano por el libro de proverbios. Muchas cosas de las que yo aprendí como esposo fue por el libro de proverbios. Para las tentaciones de la vida diaria, sé dónde va a acabar cada una de esas cosas por el libro de proverbios. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios cerca, ya no hay de que yo no sabía. Aquí vemos a un Moisés que actuó en su carne, que él no sabía las consecuencias de eso, pero nosotros no podemos tener esos errores, porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, que nos instruye, que nos apoya para fortalecer las relaciones en el espíritu. A mí me encanta la Biblia, porque por ejemplo de entrada me dice que a nadie tengo que conocer según la carne, sino que los tengo que empezar a ver como Dios los ve y desde ahí el trato hacia las personas, el respeto hacia las personas cambia. Hay una condición para que nosotros podamos ser de bendición y esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1, que son los versículos en los cuales Dios bendice a este Abraham. Veamos su ejemplo, vamos a ver qué es lo que le pide hacer para empezar a ser de bendición. Vamos a ver un poco de contexto, Abraham provenía de una tierra idólatra que se llamaba Ur de los Caldeos, una tierra en la cual se adoraban muchos dioses, una tierra pagana y en medio de todo este contexto con una familia pagana también, Dios habla a Abraham y le da instrucciones. Lo primero que le dice Génesis 12, 1 dice la Biblia pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es lo primero que Dios quería arrancar de la vida de Abraham? Yo creo que lo más difícil, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Aquellas cosas que traemos arrastrando porque las vimos de papá, porque las vimos de mamá, porque las vemos de nuestra sociedad, porque las vemos de los mexicanos y nos identificamos más con me comporto así porque soy mexicano, me comporto así porque soy morales. Hay algunos que por su apellido se dicen es que todos los García somos enojones o todos los González somos de esta manera y lo primero que Dios quiere arrancar de Abraham es esto que lo enlazaba, sus costumbres, su cultura. Es por eso que le dice, ¿sabes qué? Quieres aprender a caminar en bendición, es necesario que salgas de tu tierra y de tu parentela, es necesario que abandones todo aquello que conoces. Hay muchas personas que a lo mejor han tomado la agresión como parte de su vida para defenderse. Yo estoy, aparte de estar aquí, varios de ustedes saben que estamos en una iglesia ahí en el centro de la Ciudad de México en donde muchas veces hemos tenido contacto con muchas personas que son muy agresivas. Y eso es su normal allá. Ellos son agresivos porque allá sienten que si no son agresivos, pues bueno, se van a pasar con ellos. Entonces, desde la persona que a lo mejor la ves así, la más tranquila, cualquier cosita y luego, luego se comporta de una manera agresiva. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos agarrando como algo cultural, nosotros tenemos que hacernos pregunta, ¿está bien que yo sea de esta manera? ¿Está bien que yo le hable así a mi esposa? ¿Está bien que yo me relacione de esta manera con Dios? Hay muchos que quizá piensan es que todo mundo lo hace así, ¿no? En las iglesias todo mundo hace esto y entonces yo lo hago. Creo que nosotros tenemos que analizar cada cosa y cada área de nuestra vida si es realmente la voluntad de Dios lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que buscar cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra manera de ver las cosas, el justificarnos, ¿no? De que yo soy así porque me hicieron esto, porque me hicieron el otro, porque me dañaron, porque me engañaron, yo soy desconfiado, yo soy grosero para que me obedezcan a la autoridad. Yo me acuerdo, ¿no? Que alguna vez vi que una persona en su empresa, todos lo conocían como que era bien grosero y venía a la iglesia y una vez llegó a nuestros oídos y le preguntamos, oye, ¿por qué te comportas así con la gente? Y él decía, es que si yo no les hablo así, no obedecen, es que así me enseñaron a mí y creo que cada uno de nosotros tenemos que resetearnos y preguntarnos ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿lo que estoy viviendo está bien? ¿mi día a día está bien? Romanos capítulo 12, versículo 16 dice la Biblia todas aquellas cosas que no están bien, que si forman parte de tu vida tenemos que buscar deshacernos de ella, ¿ok? Dice la Biblia unánimes entre vosotros pregunta, o sea, desde aquí empieza la nueva cultura bíblica, ¿no? ¿Tú estás unido con tus demás hermanos en la fe? Nada más vienes por lo tuyo hay muchos hombres que decimos es que a mí no me gusta relacionarme, ¿no? y no estamos dispuestos a dar esos pasos ahora aquí la Biblia dice no altivos eres una persona altiva te crees mucho por tu puesto de trabajo te crees mucho por tus calificaciones por tus diplomas por todo lo que has logrado en la vida por lo que has conseguido por los viajes que tienes por el carro que tienes hay mucha gente que es altiva cuando tiene estas cosas que se siente más que los demás dice la Biblia no tienes que ser así sino tienes que asociarte con los humildes ¿cómo son tus amigos? ¿tus amigos son otros altivos como tú, no? parece hay competencia de ah no, pues que yo me fui a España ah sí, pues yo me fui a España y a Suiza ah sí, no, pues yo también fui y así, ¿no? a veces son las pláticas medias vanas dice la palabra de Dios no seas sabio en vuestra propia opinión nosotros nos tenemos que deshacer de eso para cada cosa que nosotros vayamos a hacer preguntarnos ¿será la voluntad de Dios? que nuestra esposa nos pida un consejo no hay que ser sabios en nuestra propia opinión que queremos ayudar a alguien no hay que ser sabios en nuestra propia opinión siempre hay que buscar que lo que nosotros hagamos sea algo que Dios nos manda a hacer por ejemplo me acuerdo que en algún tiempo mientras estuvimos en mi juventud que estuve en los grupos de alcohólicos anónimos realmente pues había muchas personas que creían que servían a Dios a través de esas agrupaciones y ellos mismos se decían guerreros de Dios siervos de Dios y cuando lees la Biblia todo lo que muchos de estas personas hacían en ninguna parte Dios había pedido que la hiciéramos pero bueno así hay gente haciendo cosas a veces espirituales o cosas es que para Dios la pregunta es ¿Dios te ha pedido que lo hagas? Romanos 12, 17 la Biblia dice no paguéis a nadie mal por mal me gustaría que en este momento pensaras en las personas que te han hecho mal si traes broncas con tu esposa si traes broncas con alguien en el trabajo la Biblia te está diciendo a ti como tienes que reaccionar para que no reacciones como Moisés ¿ok? reaccionar en la carne que es me hacen mal y tú te pones no yo soy un hijo de Dios no sabes con quien te metiste y así te va a ir y el Señor te va a castigar y a veces amenazamos con cosas de Dios la Biblia dice no paguéis a nadie mal por mal sino dice la Biblia procurar lo bueno delante de todos delante de todos incluye a tus hijos incluye a tu esposa incluye a la gente que está más cercana de que tú si tú todavía vives en casa incluye a tus padres porque hay personas hay hombres que les gusta ser de testimonio en la iglesia pero procuras lo bueno también en tu casa dice la Biblia procura lo bueno delante de todos los hombres verso 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres ok hay alguna relación medio tensa con alguien de la oficina con alguien del trabajo con alguien de tu casa si la hay que estás haciendo para estar en paz con esa persona hay algunos que dicen ahí dice si es posible pero tú no conoces a esa persona con esa persona no es posible bueno que has hecho mira yo hago mucho algo cuando siento una relación así media tensa con alguien que es lo que hago me acerco oye todo está bien oye necesitas algo intento como romper si el enemigo está levantando algo no que está mal intento acercarme intento hacerlo a un lado lo mismo pasa con mi esposa por ejemplo a veces puedes llegar oye mi amor todo está bien y dices y dices si está bien pero así como que tú sabes que no está bien dice la biblia hay que buscar estar en paz con todos los hombres no hay que no solamente hay que dejar que el enemigo trabaje en el corazón de nuestros seres queridos sino que si nosotros vemos que alguien está afectado contigo en alguna relación es nuestra responsabilidad acercarnos y tú vas a decir ¿por qué mi responsabilidad? bueno siempre el que se acerca primero es el más maduro tú tienes una instrucción de parte de Dios en cuanto dependa de ti no dice de la otra persona o si en cuanto dependa de vosotros está en paz para con todos los hombres entonces pone eso en nuestras manos el Señor si depende de nosotros hay que buscar llevarnos bien con las personas y que no haya nada malo versículo 19 Romanos 12 19 no os venguéis vosotros mismos no importa lo que te hayan hecho no importa lo que te hayan dicho un mal comentario intenta no devolverlo ¿a cuánto nos cuesta trabajo esto? si no porque nos dicen algo y luego luego ya tenemos cuatro respuestas así más fuertes la Biblia nos dice no se venguen no estén así con ese a veces este con esa manera de ser de a mí porque soy hombre nadie me va a pisotear o a mí no me vas a venir a ofender a veces en la carne nosotros pensamos que eso es la hombría tenemos el ejemplo más grande nuestro Señor Jesucristo el cual a pesar de que fue acusado injustamente no abrió la boca para defenderse wow la grandeza de la hombría Dios nos enseña que es contrario a lo que nuestra cultura nos dice no a veces en verdad pues hay que estar como buscando en oración Señor cambia no este corazón y esta altanería y este este esta manera de ser y de comportarme como hombre y lo tenemos que identificar un día de hoy llego con este mis hijos a la escuela y voy y me estaciono así en la parte de su zaguán y ahí estaban unos barrenderos había cuatro barrenderos ahí empujando la tierra todos con cubrebocas y este y de repente pues yo llegué y me estacioné porque ayer era la entrada y escucho que uno dice o que se mueva o lo movemos híjole volteé y les dije ¿alguien me habló? y pues ya dijeron que no y todo y siguieron pero después me sentí mal ¿sabes? no dije ninguna grosería no dije nada pero pero yo como hombre sabía que quería como que me respondieran ¿no? no iba a pelear ahí en la escuela de mis hijos pero pero pues si no nos gusta que nadie nos diga nada no nos gusta que la gente pues a veces se meta con nosotros o que a veces nos diga algo y esto no solamente lo llevamos allá afuera sino también en casa ¿ok? cuando nosotros tenemos la razón y empezamos algo alguna discusión con la esposa con los hijos híjole no nos gusta perder y fíjate algo que yo he aprendido las discusiones nunca deben de ser para ganar sino las discusiones en el hogar son oportunidades para mostrar amor porque tú puedes ganar cada una de las discusiones y lastimar el corazón de tus hijos y de tu esposa pregunta ¿ganaste? no no ganamos entonces las discusiones son oportunidades para amar ¿ok? para obviamente pues si es algo injusto ¿no? y todo eso pues a medida que en cuanto esté de nosotros vamos a estar en paz y vamos a decir la verdad y vamos a defender la verdad pero tengamos cuidado que lo que estemos defendiendo es nuestro orgullo de no perder eso no lo tenemos que hacer no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor nuestro corazón ¿en dónde debe estar? en el Señor Dios es justo Dios va a poner a cada persona en su lugar y a lo mejor si hay alguien que algún tiempo alguna vez te hizo fraude ¿no? y que ahí lo traes cargando y si no me hubiera hecho fraude ahorita estaríamos mucho mejor o si hay alguna persona a veces familiares a veces no se hablan entre hermanos ¿no? porque hay el lambiscón que hizo la ¿cómo se llama? la herencia y se quedó con todo y o cosas así dice la palabra de Dios que tú no eres hijo de Dios para confiar en la justicia de Dios tu fuerza no está en lo que has perdido lo que te tocaba a ti no depende de lo malo que sean los demás sino de lo que Dios te ha dado a administrar y la Biblia nos pone nuestra mirada en Dios dice en el verso 20 Romanos 12 20 así que si tu enemigo tuviera hambre ¿qué dice? dale de comer ¿qué le vas a dar de comer? ¿un plato de guamazos? ¿no? ¿por qué no lo has? vamos a comer hay que hablar déjame invitarte pero me robó pero somos hijos de Dios nuestra cultura nos dice no seas tonto aléjate hay muchas personas que dicen ya perdoné pero no por eso voy a estar soportando ¿ya perdonaste? dice la Biblia si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza él va a decir ¿qué es lo que está pasando? estoy con alguien que le hago el mal y no reacciona de la misma manera no reacciona como todo mundo es diferente ¿ok? y esto es algo que a veces no va a entender mira a veces en una relación de pareja cuando ya la cosa está muy conflictiva y cuando hay uno que dice yo no quiero ganar quiero que la relación gane y aprendes a guardar silencio aprendes a orar aprendes a amar incondicionalmente todo va cambiando y todo va mejorando entonces dice Romanos 12-21 y creo que esto es como la cúspide ¿no? de estos versículos y lo que yo te quiero decir de no hacer las cosas en la carne dice la Biblia no seas vencido de lo malo el mal no se vence con el mal los gritos no se quitan con los gritos la ira no se quita con la ira los celos no se quitan con los celos lo malo no se quita con lo malo cuando hay malo y malo el mal se multiplica la Biblia nos dice cómo vencer el mal dice la Biblia no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal entonces cuando recibamos algo malo nosotros cuál debe de ser nuestra manera de reaccionar el bien de qué manera en esta circunstancia yo puedo seguir haciendo bien a las personas estoy en un punto en donde me han acusado en donde están hablando mal de mí en donde quieren que me corran de mi trabajo en donde a lo mejor alguien está hablando de mí con mis papás mal o con mis hermanos o alguien está haciendo algo incorrecto de qué manera yo le puedo hacer bien a esa persona Jesucristo cuando estaba a punto de ser crucificado y logró para que no le fueran tomados esos pecados no Esteban igual cuando estaba siendo apedreado volteó al cielo y dijo Señor no les tomes en cuenta su pecado que es lo que ellos estaban haciendo intercediendo por aquellos que estaban mal en contra de ellos ellos vencieron humanamente no humanamente quizá cualquiera hubiera pensado ellos perdieron pero no era así porque su corazón era obediente y ellos sabían que lo que ellos necesitaban aquellas personas que los estaban lastimando que los estaban hiriendo estaban en desventaja porque no conocían a Dios como ellos si lo conocían entonces intercedieron entonces Dios le dice a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela cambia tu manera de pensar cambia tu cultura el mal no se vence con el mal aprende a hacer el bien en toda circunstancia y de la casa de tu padre a mí me gusta esto porque él a pesar de que estaba casado en donde vivía en casa de su padre eso es algo que a Dios le agrade no debería de haber tenido su casa pero empezó a poner su vida en orden dice Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne entonces en primer lugar empezó a cambiar su cultura empezó a cambiar su mente en segundo lugar tenía que poner su vida en orden y en tercer lugar y algo muy importante dice a la tierra que yo te mostraré hay que en obediencia a Dios buscar hacer la voluntad de Dios ok en obediencia a Dios hay que buscar hacer la voluntad de Dios muchas veces creemos que es muy difícil hacer eso creemos que los atajos es muchísimo mejor hay algunas personas que de repente en sus negocios les llegan cosas ilegales en donde van a ganar mucho y dicen ay gracias a Dios si no fuera de Dios no me hubiera caído a mí este negocio ahí los tienes evadiendo impuestos ahí los tienes haciendo cosas ilegales cosas que a lo mejor en el país pues todo mundo lo hace y tú piensas bueno pues es la cultura todo mundo lo hace si no el gobierno se quedaría con todo como nos justificamos no a veces con esto de los impuestos pero cuando buscas hacer lo correcto híjole es cuando realmente viene la bendición de Dios dice la Biblia a la tierra que yo te mostraré no dice a la tierra que tú quieras y creo que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios para ser el padre que Dios quiere que nosotros seamos el esposo que Dios quiere que nosotros seamos el amigo que Dios quiere que nosotros seamos dice la Biblia a la tierra que yo te mostraré al destino al cual yo te voy a llevar ok Génesis capítulo 12 versículo 2 dice la Biblia y haré de ti una nación grande ahora pensemos un poco en las capacidades de Abraham Abraham dice la Biblia no podía tener hijos pero cuando nosotros actuamos de acuerdo a la obediencia de Dios no vamos a depender nunca de nuestras capacidades sino de aquel Dios que nos ha llamado entonces no importa quien seas no importa que seas a lo mejor el hijo menor que en tu familia tu voz nunca contó no importa que a lo mejor no seas tan sociable que a lo mejor no sepas hacer muchas cosas o no seas tan simpático como todas las demás personas que conoces o de la imagen que tú tienes de la persona exitosa si tú eres obediente a Dios si tú empiezas a actuar de acuerdo a la palabra de Dios entonces viene la bendición de Dios esta promesa no fue en base a las capacidades de Abraham fue en base al potencial de Dios sobre la vida de Abraham y es cuando nosotros empezamos a ser de bendición dice y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición el propósito de parte de Dios para que nos alejemos de nuestra cultura que nos alejemos de nuestra manera de pensar que va en contra de la palabra de Dios el propósito de todo eso es hacerte de bendición entre más palabra hay en tu vida tú tienes que saber que Dios está forjando un nombre para que sea de bendición la siguiente clase vamos a ver con Marlon que está aquí vamos a hablar acerca de cómo esto lo vamos a transmitir a los hijos y va a ser un tema muy bueno pero antes de poder transmitir algo a los hijos nosotros tenemos que vivir esto nosotros tenemos que tener esta cultura bíblica la palabra de Dios dice en el Génesis 12 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios podrá usar a un hombre para bendecir todas las familias de la tierra está cañón en nuestra imagen no no pero Dios le hizo esta promesa a Abraham y si te das cuenta que fue lo que bendijo a Abraham a todas las naciones de la tierra su ejemplo de fe a lo mejor Abraham ya no está el día de hoy pero su ejemplo de su vida en fe todavía es ejemplo para nosotros que hermoso imagínate esto imagínate dentro de tres generaciones si el Señor todavía no viene que estén hablando de ti tus bisnietos acerca de la vida que tenías no es que mi bisabuelo era increíble este y que tu que tu abuelo no les contara a ellos es que papá o sea tu hijo ahí estuviera contando a sus nietos es que papá cuando veía una persona en necesidad siempre ayudaba y él siempre buscaba al Señor y vimos este milagro y este milagro y vivir con tu abuelo era toda una aventura realmente experimentamos el poder de Dios en casa las oraciones de tu abuelo me despertaban y siempre en las mañanas nos jalaba estudiábamos la palabra de Dios nos explicaba las cosas de una manera tan detallada que hasta ahora lo guardo en mi corazón imagínate que padre que en las siguientes generaciones se hable acerca de nuestra fe y quien va a hablar nuestra familia pero imagínate cuantos hijos no conocemos que desgraciadamente lo que hablan de sus papás no es algo bueno ay papá no nunca lo he visto orar nunca nos ha hablado de la Biblia y es triste pero a veces los papás buscan instruir a sus hijos en la palabra de Dios ya cuando ya están en drogas cuando están en alcohol cuando están tomando decisiones equivocadas entonces ahora si quieren meterlos a la palabra de Dios híjole Dios nos da una oportunidad a nosotros para hacer las cosas diferentes para que nosotros seamos de bendición a nuestra familia para que tú y yo cambiemos nuestra cultura hagamos caso al Señor y podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas Génesis 32 versículo 24 había un hombre quizá como tú y como yo éramos antes que era conocido por algo que no era tan bueno y creo que tú y yo tenemos un pasado ¿no? ¿cuántos ex enojones hay aquí? a ver ex lujuriosos a ver pónganse para la foto ex chismosos ¿cuántos traían todo el paquete incluido? bien por ahí hay dos tres que no los pasamos a que nos cuenten cómo eran Génesis 32 24 aquí hay uno como nosotros que tenía un pasado que no conocía al Señor dice así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba este era un momento increíble en el cual él había defraudado a su hermano su familia estaba dividida en el cual él estaba esperando para reunirse una vez más con su hermano pero él temía por su vida ya que le había dado bajín con toda la herencia y con la primogenitura entonces aquí hay un encuentro de Jacob con Dios y dice la Biblia en Génesis 32 26 y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices wow aquí está la diferencia entre un hombre que es bendecido y uno que no uno que es bendecido es aquel que se ha aferrado al Señor en los secretos dice cuando estaba Jacob solo en los secretos ahí es nuestra mayor victoria cuando nosotros aprendemos a en los secretos buscar al Señor cambiar nuestras canciones no de rancheras o de o de la cultura que nos enseñaron nuestros padres y empezamos a llenarnos de cosas buenas empezamos a leer la palabra de Dios cuando nosotros en nuestra soledad nos aferramos al Señor me gustaría que tú y yo tuviéramos como hombres esta actitud de Jacob Señor no te voy a soltar hasta que no me bendigas Señor no te voy a soltar hasta que no bendigas a mi familia Señor no me voy a soltar de ti hasta que no bendigas mi matrimonio Señor no te voy a soltar hasta que no bendigas a mis hijos y que hermoso que como hombres nosotros tomemos esta responsabilidad de la bendición no te voy a soltar Señor ¿por qué? porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de nuestro Dios Padre de las luces toda bendición proviene de Él y cuando nosotros nos aferramos a Él la bendición va a alcanzar a nuestra familia y nos va a alcanzar a nosotros mismos dice la palabra de Dios y se levantó Génesis 32 27 y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y Él respondió Jacob ¿sabes qué significaba Jacob? su plantador cuando nosotros nos aferramos al Señor a mí me encanta esto siempre nos va a confrontar con nuestra identidad con nuestras luchas con lo que se dice de nosotros el apóstol Pablo mismo decía yo me acerco a Dios en mi debilidad y me ha mostrado el Señor que cuando soy más débil soy más fuerte porque Dios es mi fortaleza dice la Biblia que aquí Jacob se presentó tal y como era y le dijo me llamo Jacob lo cual significaba suplantador y entonces dice la Biblia y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel que significa el que lucha con Dios y gana o el que se esfuerza ve la diferencia suplantador o el que se esfuerza como te gustaría que fuera recordado como el que se esfuerza porque se aferró a Dios o como alguien que vivió haciendo mal a la gente que no fue de bendición no fuiste buen esposo no fuiste buen hijo no fuiste buen hermano las personas de tu alrededor a lo mejor te ven venir y dicen ay viene a la iglesia pero usted no sabe cómo es esa persona dice la Biblia que aquí fue Dios el que cambió esta imagen y le cambió este nombre dice porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido se puede vivir como vencedor claro cuál es la clave para vivir como vencedor y llamarnos vencedores hacer lo que Jacob hizo Señor no te voy a soltar hasta que no me bendigas Señor no te voy a soltar y voy a buscar de ti y si ahorita no siento nada voy a seguir buscando hay hombres que buscan una semana a Dios y dice ay no sentí nada Dios no me quiere y ya mejor se van esto no es así dice la Biblia Génesis 32 29 entonces Jacob le preguntó y le dijo declarame ahora tu nombre y el varón le respondió porque me preguntas por mi nombre y lo bendijo ahí verso 30 y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma yo creo que cada uno de nosotros tiene algún pecado a lo mejor visible delante de las personas ya sea algún comportamiento alguna manera de ser algo que te dice tu esposa porque eres tan enojón porque no tienes paciencia esas cosas son importantes que han sido parte de nosotros hay varios de aquí que también tienen varias luchas secretas hay varios de aquí que quizá hay alguien que esté luchando con pornografía que esté luchando con pensamientos impuros que esté luchando con ver cosas que no tienes que ver en las redes sociales no ahí está Dios el día de hoy te pregunta cuál es tu nombre preséntate con esa debilidad aférrate al Señor y enfócate en eso y hasta que Dios no te bendiga y hasta que Dios no te cambie el nombre y hasta que Dios no te transforme no te alejes de él lucha esa área de tu vida es importante que cada uno de nosotros sabiendo nuestras debilidades nos aferremos al Señor para ser cambiados y entonces así poder ser de bendición me gustaría por un momento que cerraras tus ojos ahí en tu lugar y te voy a hacer una pregunta que te va a poner a pensar en dónde estarías si no tuvieras esa lucha en tu mente en dónde estarías o cómo estaría tu matrimonio tu familia tu relación con tus padres si no tuvieras ese carácter si fueras como tú sabes que Dios quiere que seas si perdonaras como sería tu vida si no vivieras bajo tu propia opinión sino en base a lo que la palabra de Dios te dice cómo sería tus relaciones tus amistades si no hubieras pagado mal por mal a todos aquellos que te hicieron daño en algún momento cuántas relaciones se restaurarían si entendieras que depende de ti estar en paz con los demás cómo sería a tu alrededor si tú no te vengaras si confiaras en el Señor si trataras a tus enemigos como dice la Biblia que lo tienes que hacer cómo sería tu vida si no fueras vencido de lo malo sino que vencieras con el bien que siempre hubiera una palabra de bendición de tu boca que siempre hubiera ese anhelo de hacer el bien a los demás Señor mi Dios el día de hoy venimos aquí como Jacob mi Señor con luchas venimos aquí como hombres mi Señor con debilidades y el día de hoy Padre te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos podamos aferrar a ti mi Señor y hasta que no cambiemos mi Señor no te vamos a soltar no te vamos a dejar ya basta mi Señor de decir Señor toda la obra en algún momento ya no mi Señor de ser apáticos con nuestro pecado con nuestra manera de vivir Señor el día de hoy mi Señor como hombres nos aferramos a ti mi Señor y no te soltaremos mi Señor hasta que nosotros no reflejemos tu rostro en nuestro matrimonio con nuestros padres con nuestros hermanos mi Señor en el trabajo en nuestra iglesia Señor te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos aferremos tanto a ti mi Señor que nuestra identidad sea cambiada mi Señor que salgamos cada día de nuestros hogares sabiendo que somos de bendición a cualquier lado que nosotros vayamos que nosotros estamos en cualquier lugar no para reproducir la cultura de hombres machistas mi Señor que a veces nos enseñaron sino aquella de siervos de hijos de Dios aquella mi Señor que nosotros llevamos aquella que gracias a tu bendición mi Señor y a la relación contigo podemos llegar a experimentar Señor mi Dios te pedimos perdón porque quizás hasta ahora si le preguntan a nuestros cercanos somos Jacob mi Señor pero el día de hoy te pedimos Padre tu bendición y que cambie nuestro nombre y que seamos aquellos que luchan y que vencen mi Señor aquellos que cambian mi Señor aquellos que cada vez son más parecidos a ti te pido mi Señor que si aquí hay hombres que se han justificado su manera de ser mi Señor o aquellas cosas que saben que no tienen que hacer Padre por su cultura por su mente por el mal que ellos han recibido mi Señor te pido que limpien nuestros corazones y que sepamos mi Señor que vamos a entregar cuentas a ti te amamos Padre y te pedimos tu bendición cambia todo aquello malo dentro de nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación